¡Suscríbete! Una de las series que más me gustaron desde 2018 y que prometen mucho para este 2019 Ya hemos estado subiendo algunos números relacionados a Immortal Hulk Que van directamente conectados con esta serie, pero esta es la serie principal Si te usan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook Regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este, este es tu canal Sin nada más que decir, continuemos una vez Con Immortal Hulk Puerta verde, ¿cuál es ese secreto que guardas? Empezamos en la estación espacial Alpha Flight ¿Doctor Lovkovsky? ¿La encontramos? Coincide con la firma gamma de Banner Los Diablos, Nuevo México Encontramos a Hulk, damas y caballeros Repito, encontramos a Hulk El Dr. Lovkovsky dentro de la nave responde Los Diablos ¿No fue ahí donde Banner se volvió Hulk? Muy curioso, ¿no creen? ¿Quién quiere ir de paseo? Uno de los hombres ahí le responde Estoy dentro Lovkovsky le pregunta a la reportera Jackie, ¿tú? Pero Jackie le responde No, no lo sé Ir a una misión con... Gamma Flight Eso, bueno, se siente como cruzar una línea ¿Esto va a ser un reporte real o acaso relaciones públicas? Walter Lovkovsky le responde a Jackie Real, con todos sus defectos Te lo prometo El hombre que estaba reportando le dice ¿Eh, Lovkovsky? Sí, Romesh Hay algo extraño en la pantalla Parece que hay... Bueno, no sé cómo decirlo Dos de ellos ¿Qué crees que signifique? En eso nos movemos a otro lugar Teníamos a este Red Hulk retorciéndose Lo siento Lo siento En serio Lo siento Mientras tanto En Nuevo México Teníamos a estas dos bestias combatiendo Lo siento Vemos como Red Hulk empezaba a destrozarse Su columna vertebral estaba saliéndose de su cuerpo Como habíamos visto en el número anterior Él había intentado drenar la fuerza gamma de Hulk Pero al hacerlo También había drenado esta maldad Que tenía dentro a Hulk que lo estaba carcomiendo Bruce le responde Aún no Pero lo vas a lamentar En eso Vemos que alguien le estaba apuntando a Hulk en la cabeza Santa mierda No ves esto todos los días Agente Burbank a base sombra Línea segura Copiado agente Pásenme al General 14 En eso Estamos en la base sombra El General 14 dice Repite eso Burbank Quiero asegurarme haberlo oído ¿Qué le pasó exactamente al hombre absorbente? Burbank en medio de esta pelea le responde Accede a mi campo visual y vea a usted mismo señor Lo que su cuerpo se ha hecho a sí mismo Debería estar muerto Pero no lo está Él está ganando Misteriosamente Lo está haciendo Esta versión de Red Hulk Iba atacando a nuestro inmortal Hulk Lo Cien Nadie Lo siento A nadie le importa Así como a Red Hulk Le estaba drenando la energía Hulk También hacía lo mismo Si eso es Drenaste la energía gamma de mi Bueno Yo la tomo de vuelta Estancamiento No vas a tomar nada más de mi Krill En ese Red Hulk Le da un golpe en la cara Ah Mala idea Pues yo Yo si voy a tomar algo de ti Ven aquí El inmortal Hulk Toma la columna vertebral Del hombre absorbente Y simplemente La arranca Él Había partido a la mitad Su columna vertebral Si Eso dolió Bueno Cosechas lo que siembras Krill Aquí está mi bola Y mi cadena Y así era Como él estaba haciendo Esta versión de Red Hulk Nuestro querido Bruce Banner Toma la columna vertebral De Krill Y junto a su cráneo Lo utiliza como una cadena Y una bola Y con esta Impacta lo que quedaba Del cuerpo de Red Hulk Destrozándolo por completo Burbank a lo lejos dice Ouch Hulk está respondiendo general Honestamente No sé cómo es que Krill Sigue vivo Puede disparar Si quiere que lo derribe Negativo Aún no Pierde el sigilo Y pierde su efectividad Probablemente Ese brazo arma tuyo También debería esperar Eso es lo que yo pienso Espera por el momento Dice el general Fortin En eso cambiamos De locación completamente Y regresamos Con este grupo En Gamma Flight Walter Laukovsky Va diciendo Nos acercamos Al área del objetivo Amigos La firma Gamma Sigue haciendo Esa cosa de duplicarse Jackie pregunta Entonces ¿Qué? ¿Hay un segundo Hulk? Si Walt no es Sasquatch Quizás alguien más lo sea ¿No? Menos mal Que vine preparado Laukovsky responde Espera Creo que veo algo ¿Qué? ¿Qué es eso? Vemos que la nave Estaba enfrente Apuntando a Immortal Hulk Y a Red Hulk Laukovsky dice Oh No es cierto Genial Él partió Alguien a la mitad Voy por el arma Walter continúa Hulk Aquí Walter Está hablando Immortal Hulk Le responde Laukovsky ¿Qué quieres? No queremos ningún problema Pero tenemos las armas preparadas Así que En eso Alguien más dice Bingo Ahí es el momento Cambiando a balas De punta hueca De cianuro Hagamos que esto duela Y Burbank Le dispara A Immortal Hulk Él recibe el impacto Y simplemente puede gritar de dolor Laukovsky Muy asustado Dice No, no, no Ese no Fui yo Pero al parecer Hulk no lo había entendido así Él Estaba muy enojado Toma la nave Walter adentro dice Nos tiene Sujétense Vamos a chocar Hulk Aplasta Y así era Hulk había tomado la nave Y la había estrellado Contra el suelo Burbank continúa diciendo Esa bala en el ojo Es por Espera un minuto ¿A dónde va Krill? Vemos Que Red Hulk O lo que quedaba de él Del hombre absorbente Simplemente Se da media vuelta Y se va corriendo En la barça sombra El general 14 dice No estoy seguro Agente Burbank Teníamos órdenes claras De someter a Hulk Pero dado el daño Que ha recibido Bueno Es posible que ya no esté En control de sus propias acciones La pregunta es ¿Puede volver de ese estado? En eso regresamos A esta locación En la cual estaba Immortal Hulk Él también se da media vuelta Y se da cuenta Que Krill le estaba escapando Krill Se dirige al Sitio de la bomba gamma La bomba de Banner Primera Primera vez La puerta verde Sé que es lo que quiere Hulk estaba perdiendo el control Sé Sé que es lo que quieres Hijo de En eso Este hombre de gamma flight Llega y le apunta Sí, sí, sí Sé que quieres tú Un par de vértebras de repuesto No No lo Pero este hombre Le dispara a Immortal Hulk La bala atraviesa su estómago Burbank dice Esto está fuera de control General 14 Necesito órdenes señor Esto sigue siendo parte del plan Vemos que el hombre absorbente Se estaba dirigiendo al cráter Al cráter que había dejado La primera explosión de rayos gamma Lo Lo sien Él estaba arrodillado en este cráter Por otro lado Hulk dice Deténlo Detén a Krill Lo que hay dentro de él Sé que es lo que quiere Claro, claro Quédate en el suelo ¿Está bien? Yo Lo siento Hulk Toma el arma de este hombre Energía gamma Tomó toda la que pudo de mí Va tras el resto Oh santo Pero era demasiado tarde En ese momento Una explosión gamma Cae sobre el cuerpo de Red Hulk Nuestro inmortal Hulk dice Escucha Cuando la bomba cayó Abrió una puerta Una puerta verde Solo que no la abrió del todo Pero si Krill Absorbe la energía gamma Del suelo Del aire Si la usa justo aquí Para terminar el trabajo Para abrir esa puerta Y aquí baja y pregunta ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Dímelo ¿Qué va? Justo ahí Algo la detiene Un alos verde muy fuerte Sus temores más grandes Se estaban haciendo realidad Un gran espectro sale de este cráter Un espectro verde Todo el lugar había cambiado Todo se miraba de un color distinto Todo está barro Walter Lokowski dice Jude Puedo verte Jackie ¿Dónde estás? Aquí vamos de nuevo Burbank también dice General General Diga algo El hombre absorbente También dice Lo siento Lo siento tanto Jackie continúa Walter Puck ¿Pueden escucharme? Háblenme ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Hulk? Hulk Vemos que Immortal Hulk Estaba viendo algo detenidamente Él Entendía que era lo que estaba pasando Llegamos Demasiado tarde La puerta La puerta se abrió ¿Dónde estamos? ¿Quieres saber dónde estamos? ¿Qué acaso no es obvio? Estamos Donde siempre hemos estado Donde todos han estado Vemos que todo el lugar era un caos Todo estaba destrozado Todo se miraba de un color muy rojo Excepto en una montaña En la cúspide Había un rayo verde Este rayo verde Hace un agujero directo hasta el cielo Immortal Hulk termina Jackie Bienvenida Al infierno Easy Y este es el final De Immortal Hulk Número 10 La llegada de Immortal Hulk Al infierno ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Quieren más Immortal Hulk en el canal? Ya saben lo que tienen que hacer Darle mucho amor al video Likes Comentarios Y compartir el video por todos lados Si llegan más personas Sabré que quieren más Immortal Hulk O contenido relacionado a este Aquí en el canal De igual manera Déjenme ya abajo en los comentarios Sus teorías ¿Qué creen que pasará? ¿Qué pasará con Immortal Hulk? ¿Qué pasará ahora? Que han sido teletransportados al infierno ¿Qué pasará con Immortal Hulk? ¿Aquí? ¿Se encontrará con su padre? Bueno Déjenme abajo en los comentarios Todas sus teorías Y yo las estaré leyendo con mucho gusto No No Gracias.